La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus maldades Él es quien sana todas tus dolencias Él es quien rescata de la fosa tu vida Él te corona de favores y misericordias Bendice alma mía a Jehová Bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová No olvide ninguno de sus beneficios Él es el que sacia Que bien tu boca De modo que remudezcas Como el águila Él conoce que somos polvo Por eso su misericordia Es por la eternidad Sobre los que le peden Bendice alma mía a Jehová Bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová que le peguen, bendice alma mía a Dios, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Dios, no olvide ninguno de sus beneficios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.